Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Apple Station En el video de hoy os voy a mostrar como vais a poder instalar el legendario tweak iCleaner Pro en iOS 13 Para el que no lo sepa, iCleaner Pro es uno de los tweaks más épicos de la historia del jailbreak Y te permite limpiar toda la basura de tu dispositivo iOS Te permite eliminar archivos temporales, memorias caché Y te permite recuperar un montón de espacio que estaba siendo ocupado en tu dispositivo de forma completamente inútil Y hago este video porque muchos de vosotros me habéis dicho por Twitter Que al intentar instalar iCleaner Pro, una vez que lo habéis instalado, el tweak no aparece por ninguna parte y no lo podéis utilizar Y es que para instalar correctamente este tweak y para poder utilizarlo Hay que llevar a cabo un proceso súper sencillito, pero que es importante para que lo podáis utilizar Además, tengo que decir que el tweak iCleaner Pro no ha sido oficialmente actualizado por Ivano Vilenci Que es el desarrollador de este tweak para iOS 13 Sin embargo, la versión para iOS 12 funciona perfectamente en iOS 13 Y os puedo asegurar que antes de hacer este video lo he probado durante más de una semana en iOS 13 Y funciona a las mil maravillas No obstante, cuando Ivano Vilenci saque la versión de iOS 13 Tenéis que actualizarlo para aseguraros una compatibilidad al 100% No obstante, como ya digo, este tweak funciona perfectamente Y en este video te voy a enseñar como instalarlo en iOS 13 Así que vamos con la intro y comenzamos con el video Bien, pues vamos a comenzar Y para instalar iCleaner Pro en iOS 13 Primero tienes que haber hecho, obviamente, el jailbreak de CheckRain en tu dispositivo iOS Una vez que hayas hecho el jailbreak tienes que entrar a Cydia Y vas a añadir un nuevo repositorio Este repositorio es el que estáis viendo en la pantalla Y que también tendréis en la descripción del video Y este repositorio que tenemos que añadir es el repositorio oficial de Ivano Vilenci Que es el desarrollador del tweak iCleaner Pro Así que simplemente instalamos este repositorio Y una vez que lo tengamos Simplemente vamos a tener que actualizar todos los repositorios que tenemos instalados Para que todos los tweaks que hay en la repo de Ivano Vilenci Que simplemente es iCleaner Pro Se actualice Así que bajamos y veremos como pone Ivano Vilenci's repo Simplemente pulsamos sobre ese repo Y le damos a utilidades Y veremos aquí iCleaner Pro y le damos arriba donde dice modificar Y le damos a instalar para instalarlo como cualquier tweak normal y corriente Una vez que este tweak se haya instalado le damos a reiniciar Springboard Y cuando volvamos a la pantalla de inicio Puede ser que lo veas perfectamente en tu dispositivo iOS en la pantalla Y lo puedas utilizar sin ningún problema Pero puede ser que no te aparezca absolutamente nada Y no puedas utilizar este tweak Como estás viendo ahora mismo en pantalla iCleaner Pro no aparece por ninguna parte Así que vamos a solucionar esto Para solucionarlo simplemente tenemos que ir a Cydia Y vamos a ir a la sección del buscador en la parte derecha Y vamos a instalar un tweak que se encuentra en la repo de Big Boss Este tweak se llama Power Selector Y como estáis viendo ahí arriba simplemente lo vais a instalar Aunque ponga para iOS 11 y iOS 12 también funciona para iOS 13 Así que simplemente lo instaláis como cualquier otro tweak Y esperáis a que cargue Simplemente reiniciáis el Springboard y esperáis a que vuelva Una vez que hayáis vuelto tenéis que ir a los ajustes de vuestro dispositivo Y concretamente vais a tener que ir a donde pone centro de control Una vez que estéis en centro de control vais a darle donde dice personalizar controles Y aquí vais a bajar hasta que veáis el toggle de Power Selector Simplemente pulsáis sobre él para añadirlo al centro de control Y ahora simplemente tenéis que deslizar el centro de control hacia arriba Pulsar sobre el toggle de Power Selector Y veréis una serie de opciones Bien pues tenéis que darle a la que pone GUI CACHE Esto lo que va a hacer va a ser ejecutar el comando UI CACHE en tu dispositivo Y va a hacer que aparezca el icono de iCleaner Pro en tu dispositivo iOS Así que si entráis de nuevo Ahora vais a ver como aparece iCleaner Pro en la pantalla de vuestro dispositivo Sin ningún tipo de problema Así que ahora simplemente tendríamos que abrir la aplicación de iCleaner Pro Y nos saltará un aviso de que la versión 7.7.5 de iCleaner Pro Que es la que estamos usando No soporta oficialmente iOS 13 Sin embargo el tweak funciona perfectamente Y yo ya lo he comprobado Así que podéis utilizarlo sin miedo Ahora simplemente ya podríamos disfrutar de este tweak al 100% en iOS 13 Así que voy a pasar a una primera limpieza Para que veáis que funciona perfectamente Una vez que la limpieza haya finalizado Veréis que os dice que ya habéis limpiado una cantidad de megas Yo en este caso he limpiado más de 100 megas Así que le damos a aceptar Y nuestro dispositivo hará un respring Y ya tendríamos nuestro dispositivo completamente limpio Gracias a iCleaner Pro en iOS 13 Así que así de sencillo sería hacer funcionar este tweak En iOS 13 Tenía la pequeña peculiaridad de que en algunos casos hay que ejecutar el comando UICACHE para que aparezca Pero de esta forma ya lo podríais disfrutar todos en iOS 13 Y bien pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo este tweak La verdad es que iCleaner Pro es uno de los tweaks más legendarios de la historia de iOS Y para mí es uno de mis favoritos Porque es un tweak que considero totalmente esencial Para mantener limpio tu dispositivo iOS Y asegurar que funciona correctamente Así que te recomiendo encarecidamente que lo instales Si quieres tener tu dispositivo en buenas condiciones Por mi parte nada más Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabes que si es así puedes dejar un gran like Te puedes suscribir al canal para seguir viendo mucho más contenido relacionado con Apple Con el jailbreak y con la tecnología en general Ya sabes que puedes activar la campanita Para que YouTube siempre te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo Y de esta forma no te pierdas ninguno Además también te quiero comentar que ayer subí un vídeo Que es este de aquí En el que muestro noticias con respecto al jailbreak de CheckRain en Linux Se consiguió instalar el jailbreak de CheckRain en una Raspberry Pi Y Luca Todesco lo mostró Y yo en este vídeo te muestro también Cómo podríamos utilizar una Raspberry Pi Para realizar el jailbreak en tu dispositivo iOS Es muy interesante y te recomiendo que lo veas Y además también muestro algunas noticias con respecto a CheckRain para Windows Y bueno pues si quieres preguntarme algo Puedes hacerlo en los comentarios de este vídeo Y también te voy a dejar por aquí mis redes sociales Que también me puedes mencionar por Twitter Y preguntarme lo que quieras Y yo intentaré respondértelo antes posible Así que por mi parte nada más Yo soy Alberto Esto es Apple Station Pro Y nos vemos en un próximo vídeo